A ver banda, por ahí me enteré en Twitter el desmadrito de Valenciaga y simplemente quiero decir que qué puto asco me da en Valenciaga, honestamente no hay otro tipo de palabras que pueda decir para esa marca, para esa empresa, váyanse mucho a la verga, eso es lo que pienso genuinamente, pero vi por ahí en Twitter, medio me enteré, quiero enterarme un poquito más, voy a ver este video, la oscura verdad de Valenciaga y su diseñadora loca. Las marcas en todo el mundo hacen campañas o publicidades claramente para que sus productos sean más vendidos, pero hay ocasiones en las que estas publicidades se vuelven bastante raras, lo que les traigo rompe cualquier tipo de límites en cuanto a aceptación social, se trata de Valenciaga, una marca internacional que está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Hoy les traigo la asquerosa campaña que hicieron con niños y además una de las mujeres que se oculta tras esta historia, prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Hola soy Fabri, bienvenido a mi canal, me gustaría que me ayudes con tu like y te suscribas que subo videos cada dos días. Bien, primero tengo que darles un poco de contexto. Valenciaga es una marca de lujo fundada en 1917 en España, ahora tiene sus oficinas centrales en París, Francia. Ellos lanzaron una nueva campaña promocionando sus productos, cosa normal, bueno normal hasta que vemos de qué se trata. Al ver las primeras fotos ya nos damos cuenta de que esto no está bien. Es que como por qué ponen a una niña con esta mierda güey, qué chingados es esto en el cuello güey, son niños güey, o sea que a quién puta se le ocurre esto. Niños cerca de productos de sadomasoquismo o BDSM, como pueden ser estos osos con esas vestimentas. Como vemos, además de esta ropa tienen un candado, o incluso esta en donde vemos a una niña cerca de unas copas que dan a pensar que son bebidas alcohólicas o que al menos hay adultos cerca. Es que a quién puta se le ocurre esto, neta. También tenemos a este niño con muchos objetos, entre los que vemos cinta americana, un pasamontañas e incluso otro de estos osos. Cosas que no van con los niños. Es que... Y luego vean el oso, vean el oso, parece que está drogado y la chingada. Cosas que no... Si le dijeras tú es un oso lindo, no, 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 es un oso que parece que viene de una peda. O sea, viene de una peda, se metió de todo este pinche osito güey, o sea no, 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 es un osito lindo, no, 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 no. Otro de estos osos. Cosas que no van con los niños. Es que tener niños ahí no tiene sentido, si lo que quieren es promocionar productos de este estilo no los hubiesen puesto. También subieron fotos de los peluches solos en los que vemos que usan más prendas del estilo BDSM, incluso más fuertes. Pero es que los peluches siguen siendo juguetes de menores, es como que quisieron sexualizar eso. Y si no es suficiente, en la misma foto vemos una... Ah, hasta asco me dio güey. ... primera que claramente es un tache para niños, que dice, traduciéndolo, abofeteame, estrangúlame y úsame. Totalmente asque... Es la compañía más asquerosa de la cual me he enterado. Pinche valenciaga, váyanse mucho a la verga güey. Como, ¿por qué chingados se hicieron esta campaña güey? Por ahí me enteré que estaban culpando a una productora que les dio esta idea y la chingada. Esto es su puta culpa güey. Su puta culpa y nada más güey. No me vengan a decir que no hubo todo un equipo, todo un chingo de filtros viendo estas fotos, viendo toda esta campaña y aún así decidieron sacarla. O sea, váyanse mucho a la verga güey. Y si veo a alguien usando valenciaga, de plano, lo voy a ver raro güey. No te digo que no lo voy a saludar y la chingada, pero sí voy a ver raro esa persona. Querosa esta campaña. Enseguida las personas empezaron a denunciar a la marca y ellos se dieron cuenta del revuelo que habían causado en redes sociales. Así que borraron la campaña completa. Pero no se quedaron con los brazos cruzados. Rápidamente pagaron a Instagram una publicidad para que esta foto saliera en miles de inicios. La gente que ya estaba enojada se dio cuenta de que los libros que estaban en la foto tenían un nombre. Michael Boremans. Este hombre es un pintor cuyas obras más famosas son ilustraciones de porfía infantil o de abusos de menores. Y no solo eso, sino que sus pinturas reflejan unas tremendas torturas y cosas muy perturbadoras que le hacen a los niños. Obviamente no puedo poner las imágenes, seguramente se las habré censurado y no les recomiendo buscarlas. Pero, ¿por qué Valenciaga, que ya estaba siendo señalada por usar a menores en su campaña, de repente usa a un hombre que es conocido justamente por lo mismo? Y acá es donde nos metemos en cosas más turbias. Es que no tiene ningún tipo de sentido, más que tengan algún tipo de narrativa, algún tipo de agenda de este tipo. ¿A quién le están cumpliendo esta agenda? ¿A qué pinche enfermo Valenciaga le está cumpliendo esta agenda? ¿La agenda de normalizar? ¿La agenda de sexualizar? ¿Como por qué vergas hicieron esto? Yo no entiendo. Las publicidades que hicieron con la foto anterior es esta. Una foto de un bolso común y corriente, pero debajo del bolso se ven muchos papeles. Como si fuese la carpeta de algún abogado. Y si nos ponemos a ver, este documento se trata de una sentencia de juicio. Sobre un hombre que fue acusado de tener pornografía infantil y también de abusos a menores. O sea, todo está conectado a lo mismo. Es nefasto. Después de esto, Valenciaga decidió borrar todas sus publicaciones y subir historias pidiendo disculpas al público. Váyensela, es más, cambio de opinión. Si te encuentro a ti, cualquier ser humano, con una prenda valenciaga, te vas a la verga, yo no te saludo. Así de fácil. Yo no te saludo. Y te voy a ver feo y te voy a criticar y me voy a reír de ti. Yo no estoy a favor de la cancelación, pero tampoco estoy absolutamente para nada a favor de las pinches puercadas. Porque eso es, es una puta puercada lo que hizo Valenciaga. Es la primera vez que estoy totalmente de acuerdo en cancelar algo. Váyense a la verga, Valenciaga. En donde básicamente dijeron que se disculpan por las ofensas causadas y que esos osos de peluche no deberían haber estado con los niños. Cosa que claramente vimos que no fue solo un error. También se disculparon por los documentos usados en la campaña. Dijeron que están tomando medidas para hacerles juicio a los responsables de haber tomado esas fotos con cosas inapropiadas. Que ellos condenan el abuso y apoyan a la salud y el bienestar de los niños. Pero hay algo que no me cierra en todo esto. Porque básicamente... Todo este desmadrito es como para que Valenciaga muera a la verga. Yo sé que es una marca enorme, pero sí está como para que mueran a la verga. La campaña fue lanzada por el Instagram oficial de Valenciaga. O sea, se supone que algún supervisor o alguien con poder dentro de Valenciaga tendría que mirar esta... ¿Cuántos putos filtros no tendrá Valenciaga, güey? Un chingo de gente supervisó esa pinche puercada. No me vengan a decir que eso fue un accidente. Eso es una puta agenda. ¿Quién está controlando esa agenda? Un puto marrano de mierda. Eso es lo que está pasando aquí. Publicidades antes de lanzarlas al público. Creo que es lo más común. Cuando se pide a ciertas personas que te hagan fotos o publicidades, vos las revisas y les das el ok. Una vez dado el ok, se suben. Pero acá están diciendo como que ni siquiera dieron el ok, lo que me parece muy raro. ¿Y quiénes son los verdaderos responsables detrás de esto? Les voy a hablar sobre una de ellas, Lota Volkova. Una de las diseñadoras que estaría encargada de estas campañas en Valenciaga. Ella en su Instagram sube cosas bastante turbias, la verdad. En donde vemos similitudes con la campaña de Valenciaga, como este oso atado. También vemos a una niña atada en una silla. Voy a tratar de censurar lo más que puedo. Hay una foto de una habitación con sangre y balas. Un niño en una posición extraña. Y cada vez el tono de la foto se vuelve más y más satánico. Pero claramente podemos ver similitudes con la publicidad que largó la marca y el Instagram de esta mujer. Desde ya vemos que ella es bastante rara. Pero muy pinche rara. Pero a ver, aquí la culpa es de Valenciaga por contratar a esta morra. Como por qué chingados estaban contratando a una pinche vieja así de loca. Que no pudieron ver su Instagram y decir, oye, creo que la morra que sube este tipo de fotos no es buena idea. No se te ocurrió, pinche Valenciaga. Digo, si le vas a echar la culpa, tú la contrataste, güey. Me gusta mucho el estilo sexualizado en menores. Y también le gusta mucho el BDSM. Hay algunos fotógrafos que también están detrás de todo esto. Pero no pude investigar más del tema porque todo esto está saliendo a la luz últimamente. Tengan en cuenta que esto pasó hace poco. Por su parte, Kanye West, rapero estadounidense conocido por polémicas donde él quiere desenmascarar el sistema. Dijo, ahora de a poco la gente se va a dar cuenta de lo que pasa en el mundo. Fíjense que ningún famoso multimillonario salió a hablar del tema de Valenciaga. Están todos controlados y comprados. Además de eso, dijo que va... Verga, o sea, no había visto que Kenny dijo eso. Es cierto, como por qué ningún pinche famoso dijo algo al respecto. De Kenny West para mí está puto loco también. O sea, no soy ningún puto ídolo. O sea, Kenny West no es mi ídolo de ninguna manera. Es más, te puedo decir que está ni lo respeto. O no respeto esos puntos de vista, más bien. Pero eso es cierto. Y muchos, para mí, se me está viniendo a la mente muchos activistas sociales, deportistas. Que de esto... No dijeron absolutamente nada. Yo que estoy en el medio de los deportes, eso es lo que se me vino. Pero nadie está diciendo nada. Va a comprar mucha ropa de Valenciaga y la va a revender por 20 dólares cada una. Una total locura, la verdad. Algunos tratan de loco a Kenny West, pero yo creo que puede sorprender con sus declaraciones. Esta campaña es asquerosa y quién sabe si Valenciaga podrá recuperarse de esto. Pero ustedes, ¿qué opinan? Dejen su like si les gustó el video y suscríbanse para más contenido. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Muy buen video del buen... ¿Cómo se llama? Fadri ML me va a suscribir. Excelente video. Muy buen video. Muy bien resumido en 6 minutos. Pero bueno, a ver. Lo que yo pienso... Pues es que Valenciaga es la marca más asquerosa de la puta historia. Es así de sencillo, honestamente. ¡Suscríbete al canal!